El director de la institución educativa 0528 de 10 de agosto, parte Baja de Tarapoto, mostró su preocupación por el pandillaje que va en aumento en la zona. Según información que le han proporcionado padres e hijos, estarían involucrados en las barras bravas que causan zozobra en el sector. Nosotros somos una institución que tenemos un premio este año a nivel de la FONDEV. Más bien esos aspectos a veces se disminuyen frente a estas situaciones que se dan. También, con respecto a eso, no ha sido la primera vez, porque también era un tema que a veces nos hacía suspender las clases, por el tema de invasiones, porque de ahí empezó. Las invasiones eran a veces enfrentamientos con la policía, y ahí también teníamos esos aspectos hace cinco años atrás. Ahora es el tema del pandillaje. Ojalá que no se puedan entrar en el tema diurno, porque siempre sucede ya en la parte nocturna cuando los chicos ya están en casa. Sin embargo, estamos un poco orientándoles y hay una preocupación, porque ya tenemos conocimiento que de estos chicos, algunos de sus padres están involucrados. Y eso un poco me preocupa, y eso hemos estado tomando en cuenta también con las autoridades. Tenemos una coordinación directa con lo que es la teniente gobernadora, y ellos tienen la información exacta de estos temas. Ahora espera que sea atendido en cuanto a la solicitud de resguardo por parte de la Policía Nacional del Perú, sobre todo en el horario de ingreso y salida de los escolares. Mientras, ante esta situación, el colegio se viene realizando trabajos de prevención con los estudiantes. Sin embargo, a nivel de temas de seguridad, nosotros ya hemos hecho documentos a la policía para que ellos tengamos un resguardo en la puerta. No tenemos hasta el momento, todas las instituciones más alcéntricas tienen su resguardo policial en hora de la salida y entrada. Yo tengo un documento, yo tengo un documento de haber solicitado a partir de las 6 y 45 hasta las 12 y media, y de 12 y 15 a 5 y media de la tarde. Tenemos el documento, pero sí hay una especie de resguardo a nivel de serenazgo, que todos los días se está dando la vuelta por la comunidad, por el colegio principalmente, pero tú sabes, en ese tema casi ellos no tienen mucha influencia para tratarlo. Acá también, en el tema de la parte de lo que es la plaza, las tribunas antes eran los borrachitos, borrachitos por ahí, ahora se ha quitado eso, y hay jóvenes que vienen a consumir aquí alguna marihuana o estufaciente. En ese sentido, aquí hemos tomado una decisión que ningún niño a la hora de la salida debe estar en el parque, por eso no les dejamos salir si es que no vienen o no van directamente a la casa. A los papás también se les ha indicado que cuando ellos vendrían a recogerlas, se les recueja de aquí del colegio. Nadie sale. En ese sentido ya hemos restringido alguna situación, pero no podemos pasarnos así todo el año. Entonces necesitamos ahorita que las autoridades tomen medidas correspondientes porque todo se escucha lo de malo, lo de 10 de agosto. Pasa algo en 10 de agosto. Roba motos en 10 de agosto. Sucede algo en 10 de agosto. Yo creo que ya es suficiente con lo que ha sucedido anoche, porque me han llamado, y tengo una persona que también ha cuidado los ambientes, que no es de la UGEL, sino es un tema muy particular, que lo hacemos para que cuide los ambientes en la noche, porque no tenemos guardianía, me han llamado indicando que hay estos temas. Entonces le he dado las orientaciones para que tenga cuidado y cualquier situación nos pueda llamar posteriormente. Pero lo que quiero concluir es siguiente a las autoridades. Por favor, si se pudiera implementar acá una caseta permanente de la policía y juntamente con las autoridades para que pueda, o nosotros que somos parte de la comunidad, estar mirando este tema que ya no es posible ir de repente afrontando. Espera que vuelva la tranquilidad a esta zona, considerada actualmente como peligrosa, depende de la presencia de barristas que causan desmanes. Lo que se debe resaltar en este lugar son los premios que vienen recibiendo el colegio como el último de ellos por parte del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, FONDEP. Sin embargo, debido al pandillaje, todo se ha minimizado.